Varias noticias falsas, amigos televidentes, circulan en las redes sociales y los medios de prensa de todo el mundo a raíz de los disturbios del pasado 11 de julio. Y esto con la intención, está claro, de magnificar la realidad, crear un estado de pánico y vender la imagen de que hay un levantamiento general del pueblo cubano contra nuestro gobierno. Les proponemos tomar solo algunos de los ejemplos que circulan en las redes y traerlos a su consideración. Vamos a comenzar con este que ha circulado en las redes sociales. Es toda una perla. Esta usuaria de Facebook, aquí está, aquí la tiene, muestra una imagen supuestamente del malecón habanero. Una muchedumbre dice en el malecón habanero, ciertamente hay muchas personas y ciertamente se trata de un malecón. Pues esta imagen pertenece a la ciudad de Alejandría, en Egipto. Y no solo lo decimos en nuestro noticiero, sino que ha sido una noticia falsa denunciada en varios medios serios del mundo. La televisión española califica de fake, es decir, mentira, manipulación, esta información. Esto es lo que dice la televisión española. Esta foto no es de las protestas en Cuba, sino de las protestas en Egipto en el año 2011. Aquí lo dice la televisión española. El mensaje, sigue diciendo televisión española, con más de 750 retuits y más de 2.000 me gusta, muestra en efecto a muchas personas en una zona costera. Y asegura el malecón de La Habana en estos momentos. Miles de cubanos, ahí están las imágenes y el texto sigue llegando para reclamar democracia. Entre las personas, si usted se acerca bien a las imágenes, pues se pueden apreciar claramente banderas de Egipto, que tienen las franjas roja, blanca y negra. Haciendo una búsqueda inversa de la imagen, continúa diciendo la televisión española, pues ellos descubren que se trata de una foto de la agencia Associated Press, que es una agencia de prensa norteamericana y corresponde a una manifestación del 11 de febrero de 2011, hace 10 años y medio, en la ciudad costera, en efecto, pero la ciudad egipcia de Alejandría. Esto es uno de los ejemplos que les tenemos esta noche. Otra imagen también recorre las redes. Supuestamente un niño de 13 años que fue ultimado durante los disturbios en Cuba. La imagen de un niño siempre es estremecedora y si es herido o ultimado, pues doblemente, sin duda alguna contundente. Pero esta imagen no pertenece a Cuba, como bien lo dice este post-fake, o sea, mentira, que lo dice aquí. En realidad pertenece a Venezuela. También la televisión española ha desmentido esta fake news. Vean ustedes la fotografía. Esta foto de un niño herido de bala no es de las protestas en Cuba. Es un bulo, que es el nombre que se le da también en este lenguaje más contemporáneo y digital a las mentiras. La fotografía circula desde el día 8 y los medios, los propios medios venezolanos, la atribuyen a la muerte terrible de un niño en el barrio Cota 905 de Caracas. Algunos usuarios de Twitter venezolanos, lo decían desde la propia Venezuela, que está, reportan un niño herido proveniente de la Cota 905. Estas son las imágenes. Eso corresponde a una denuncia que hacía Tamara Suyu en su cuenta en Twitter el 8 de julio, una ciudadana venezolana. De acuerdo con televisión española, la comunidad tuitera venezolana la atribuye, como les decía, a un tiroteo que hubo en el barrio Cota 905, que está situado a lo largo de la avenida Guzmán Blanco, en ese hermano país sudamericano. Incluso el medio español muestra también fotografías y videos del traslado del menor hasta el hospital. Continuamos revisando y encontramos otras fake news, denuncias en las redes sociales, en este caso sobre un santiaguero presuntamente asesinado por la policía en la provincia oriental. Esta es la imagen del ciudadano supuestamente que fue asesinado. Esta usuaria denuncia desde su cuenta en Facebook como, pues, intentando manipular y crear noticias falsas sobre supuestos crímenes y asesinatos que fueron cometidos por la policía cubana. Ella muestra a su vecino en Palma Soriano, supuestamente asesinado, pero en esta llamada telefónica que les vamos a poner ahora, parece el señor, el ciudadano, muy vivo, afortunadamente, y bastante enojado por la mentira que se orquestó en su contra. Vamos a escuchar lo que dijo este ciudadano cubano. Buenas. Buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos Charón, pero quiero informarle, caballero, que no se dejen engañar y manipular por nadie. Yo estoy vivo, a mí nadie me lo vuelve, yo no me meto con nadie, yo no me meto en nadie. Yo quiero decir que es una falta de respeto, una falta de respeto hacia mi persona. Que nadie se le dé equivocar que yo iba a ser en este país y yo me acuerdo para hacer cualquier tipo, ningún tipo de detalle, en contra de él, porque a mí no me interesa resolver su problema, pero a mí no me acuerdo para eso. Y me acuerdo con esa respuesta a mí y yo se me acuerdo con un problema que se volvió, que se volvió conmigo. En el afán de echarle leña al fuego de la desestabilización y las mentiras, verdaderamente parece que no hay pudor ni límites. Desde Estados Unidos, este otro tweet que tenemos aquí, este se trata de un cantante de música cristiana. Vean ustedes, está en inglés, se lo voy a traducir aproximadamente. Cuba, dice, ha restringido la comunicación con todo el mundo en Estados Unidos. Ellos también restringieron la electricidad solo a dos horas al día y el agua a una hora al día. El comunismo es destructivo y opresivo. En verdad, apagones hemos tenido, pero no de 22 horas en esta oportunidad. Hay cosas que no llevan más explicación. Vean ustedes esta fake, que es parte de cómo estas noticias falsas se van extendiendo para tratar de confundir a muchas personas. Veamos esta otra que pertenece a la cadena CNN en español. Supuestamente se trata de cubanos que exigen libertad. Bueno, la realidad es que estos cubanos están exigiendo el fin del bloqueo estadounidense contra Cuba porque pertenece a los trabajadores y directivos del Ministerio de Economía y Planificación en un acto de respaldo a la revolución cubana. Esta es la imagen. Se explica por sí sola. Otras imágenes que también hemos recopilado durante estos días que nos hace falta explicar cuánta falsedad encierra. Ven ustedes, esta es otra perla. Tomaron Radio Progreso y el ICRT. Esto sigue, dice J. Leo Sánchez González, y no se va a detener ni aunque nos maten. Estamos viviendo la próxima historia de los libros de Cuba, la verdadera. Ya saben. Ahora bien, vean esta otra que hemos extraído también de las redes sociales. Están promoviendo la noticia de que Raúl abandonó nuestro país con destino a Venezuela. Cualquiera que conozca el carácter, el temple, la historia personal del general de ejército sabe de antemano que no escaparía a ninguna parte y se jugaría a su suerte con nuestro pueblo. Es una mentira que responde a la imagen tomada durante la decimocuarta cumbre del alba en 2017. Vean ustedes. Ahí está. El general desciende del avión que lo trasladó a esa reunión internacional. Hay otras noticias igualmente, otras fake, mentiras, noticias falsas, manipulaciones. Vean esta. Cayó Camagüey, dice este usuario. Tomó el control del pueblo y los policías se unieron. Ya las tropas están con ellos. Es ahí el principio del fin. Nani Rodríguez se hace llamar. No solo él, otros también se hicieron eco de esta información. Vamos a ver el video. Un noticia de última hora. Camagüey fue tomado por el pueblo cubano. Pues en nuestros noticieros les hemos mostrado estas imágenes que ven a continuación de Camagüey y los sagramontinos manifestando su respaldo a la revolución cubana. Estas son imágenes que corresponden al reporte de la colega Jeter Parmero y creo que también se explican por sí solas. Pero van aún más lejos en su afán de desestabilizar a nuestro país y de echarle, como les decía, más leña a la hoguera. Las falsedades en esta especie de entusiasmo que tienen algunos por acabar con nuestra revolución. Tengo una noticia muy importante que darles. Tremenda. En este momento, el primer secretario del partido de Camagüey ha sido arrestado por el pueblo. El pueblo tomó el poder en Camagüey. El pueblo arrestó al primer secretario del partido. Si no lo tienen, no se sabe dónde lo tienen, pero ya el hombre está escondido por el pueblo. Y la policía está de parte del pueblo de Camagüey. El pueblo de Camagüey acaba de arrestar al primer secretario del partido. ¡Bravo! ¡Bravo, Cuba! ¡Sigan! ¡Sigan! Ya Camagüey ganó. Ya Camagüey tumbó el comunismo. ¡Vamos a seguir! Tengo una noticia muy importante que darles. Bueno, si escucharon bien, también hay una especie de apuntador, se decía en el teatro del siglo XIX, que le iba diciendo al actor, bueno, lo que había que decir, la letra de lo que había que decir. Hay un apuntador que le especifica una parte del texto que parece que esta ciudadana no había memorizado bien. Bueno, ante esta noticia tan importante que esta señora tiene que dar en su video, pues nos hemos comunicado con Camagüey y hablamos con el primer secretario del partido en la provincia. Vamos a ver este reporte. En estos momentos son las 6 de la tarde de hoy martes 13 de julio. En plena faena de trabajo conversamos con Ariel Santana, primer secretario del partido en la provincia de Camagüey. Secretario, ¿cómo se encuentra el territorio en este momento? Bueno, hoy en Camagüey estamos trabajando normalmente en las tareas que son prioridades para la provincia. Se está vacunando en el municipio de Cabecera, ya en la segunda dosis de la vacuna Abdala. Estamos vacunando en el municipio de Florida la primera dosis y en el municipio de Césped. Además de eso, por supuesto, todas las tareas que tienen que ver con la producción de alimentos, la prestación de los servicios que son imprescindibles para la población, son tareas prioritarias que estamos desplegando día a día en cada uno de los municipios de la provincia. Debo también destacar que el pueblo camagüeyano, a partir del domingo, cuando elementos contrarrevolucionarios y serviles al imperio trataron de violar la tranquilidad ciudadana de nuestra ciudad, respondió enérgicamente y contundentemente a favor de la región. Las palabras del secretario del partido en la provincia de Camagüey. Muchas gracias a él, muchas gracias a nuestro corresponsal y de paso disfrutamos de esas tan bellas imágenes de la también muy bella ciudad de Camagüey. Nada, estimados televidentes, imágenes, videos con noticias falsas que recorren la red de redes para ampliar, distorsionar, cambiar la realidad. Ese es el plan que les han designado, es el plan que siguen al pie de la letra y no se puede ser ingenuo, no podemos ser ingenuos y desconocer los planes que se esconden detrás de esta manipulación. Bueno, en próximas emisiones les traeremos otras imágenes y videos sobre esta falsa realidad que no pocos construyen en las redes sociales.